Bueno, buenos días a todos. Aquí estamos con la encarnación que ya entró dañando el dolor. ¿Cómo te encuentras? No, estupendamente. ¿Estás contenta? He nacido. Y bien ha nacido de nuevo. Bien. Gracias a usted. Bueno, qué buena. Y adiós. Y adiós. Camino un poquito. Que realmente es verdad. ¿Te duele la pierna o algo? Un dolor menos. Nada. Un dolor menos. Ella tiene un pequeño problemita que es el tema motor que hablamos de esa de la cirquía que corrimos para penales para poder descomprimir la raíz. Es muy raro, pero cuando pase hay que ser más rápido. Entonces, ¿te vas contenta entonces? Muy contenta. Lo voy a recomendar a todo el mundo. Lo mismo que me la he recomendado a mí. Y de mí sí. Gracias a ti. Gracias a ti. Hoy gracias a ti que hoy sin dolor. He pasado una noche estupenda. Bien. Y adiós. Porque te pones la mano en la tuya. Yo soy muy religiosa. Y yo. Y yo soy muy religiosa. Y yo soy muy religiosa. Pero vamos. Bueno. Adiós a todos. Chao. Un besito. Pues esperamos aquí, pero vamos que no salvemos.